Siempre que se da provecho la oportunidad De quedarme al lado tuyo y de robarte un beso Yo no me arrepiento de eso pero tú piensas que soy solo igual a los demás Que vuelo de flor en flor que actúo por instinto Dime que tengo que hacer para hacerte aceptar Que es mentira que el amor sería el peor error de tu vida Aunque tratas de ocultarlo no hace sentido negarlo Que esto que tú y yo sentimos es mucho más que una amistad Cara a cara ven dime que este amor no es nada Que no te conmueven mis besos y que no te sientes feliz Cara a cara di que no estés enamorada Que no se note en mi mirada que yo estoy hecho para ti Sigues gastando minutos y horas que chocan contra la verdad Sigues jugando al amor Me tomas, me dejas, me quitas, me das Que hago para convencerte Ven y dime frente a frente Que esto que tú y yo sentimos no tiene futuro Que no es de verdad Cara a cara ven dime que este amor no es nada Que no te conmueven mis besos y que no te sientes feliz Cara a cara di que no estés enamorada Que no se note en mi mirada que yo estoy hecho para ti Para ti Cara a cara dime que este amor no es nada Que no se note en mi mirada que te pones nerviosa si hasta tu sonrisa te delata Cara a cara ven dime que este amor no es nada Y que en las noches cuando mi amor te llama Niégalo que te despiertes sobresaltada Soy Carlos Carlitos para ti Carlitos para ti